¡Suscríbete al canal! 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 la habitación, ¿vale? Venga. Vigila. Rápido. Bien. Voy a acabar con esos fantasmas. La habitación, la habitación, la habitación, la habitación. Sí. No es mal que estás aquí. Me ha costado mucho en conseguir esto. Madre mía, María, pero si está súper equipada. ¿Y esto? Es para ti. Este es para mí, será mi arma. Sí. Mira, esto lanza fuego. Ah, esto lanza fuego. Vale. ¿Dónde le tengo que dar a qué botón? A este, el pequeño Hola, pero si tú vas equipada con el mono de los acelantar más chiqui Claro, para eso he venido Y menos mal, me ha costado mucho María, pero si tienes la mochila y todo Ya, lo sé, pero me ha costado mucho ¿Sí? Sí, porque no me lo podía poner Esto estaba para saquito María, ¿y este arma? Es un arma de protones ¿Ah, sí? Sí, ya ¿Y acabaremos con ellos? Sí Perfecto Mira Sí, sí, pero aquí no dispares, hay que dispararles a ellos Tiene 1,21 gigavatios Papá, vamos a acabar con ellos, coge tu arma Vale, cariño, vamos Voy a matarlo Papá, ahí, corre Ahora, cuando te diga dispara ¡Ya! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Mira! ¡Despárale! ¡Mira! ¡Tiro! ¡Mira! ¡Tiro! ¡Mira! ¡Estamos cargando toda la habitación! ¡Míralo! ¡Corre! ¡Que se va! ¡Estamos cargando todo! ¡Voy a guardar un segundo! ¡Voy a guardar un segundo! ¡Ghostbusters! ¡Ghostbusters! ¡Lo hemos conseguido! ¡Menos mal! ¡Esto es genial! ¡Hemos matado a todos los fantasmas! ¡Kiki! ¡Sí! ¡Pero creo que se va a pagar! ¡Suscríbete! ¡Shinde! ¡Ghostbusters! 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 ¡Gracias!